Nocho, sí, nocho Dime por qué eres así, tan revoltoso y juguetón ¿Por qué huyes al anochecer? ¿Por qué razón? Igual que tú, igual que tú, chiquitín, sueñas con tener tu mamá Jepeto sueña con el día en que volverá Pinocho Pinocho La larga nariz de Pinocho Pinocho, Pinocho Si no está vivo es muy probable que esté muerto No estoy de acuerdo con usted, estimado colega Si no está muerto es muy probable que esté vivo Pinocho 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 Más complicado Aunque pensándolo bien, el hecho de que el pulso no le lata no significa que esté muerto Por otra parte, sabemos que a los muñecos de madera no les late el pulso Lo que querría decir que este muñeco está vivo ¿De acuerdo, querido colega? Bien, bien, esa puede ser su opinión Pero la mía es que está vivo si todavía no ha muerto No, al contrario, está muerto si no está vivo Querido colega, está usted equivocado Es evidente que si está vivo no puede estar muerto Mantengo una opinión completamente diferente y que se aplica perfectamente a este caso Si está muerto no puede estar ¡Me ha guiñado un ojo! ¡Está vivo! ¡El cuenco! ¡Para Gina, que me haces cosquillas! ¡Estás vivo! ¡Lo sabía! ¡Mi diáclito ha sido acertado! Ahora intentaremos que se restablezca del todo con una buena inyección fortificante Hay que coserle, hay que coserle bien Una buena sierra Un matillo Pisas Tenazas Hilo Bisturí Todo esto es inútil, estoy otra vez en plena forma No sé, yo en tu lugar no me levantaría todavía ¿Por qué no? No me falta nada Puedes creerme, me encuentro muy bien, Gina Puedo volver a saltar ¡Mira! Ya te he dicho que estás todavía muy débil para levantarte No, nada de eso Gina, ¿una habitación puede dar vueltas como un tío vivo? Métete rápidamente en la cama y ya verás como enseguida todo dejará de dar vueltas Oh, sí A ver, saca el brazo para que te pueda poner una inyección Y abre mucho la boca, ¿de acuerdo? Así, muy bien, y ahora ya Vamos, vamos, estate quieto, no muevas tanto el brazo ¿Cómo quieres que te ponga la inyección? ¡Mucha, no quiero inyecciones! ¡Abre la boca de nuevo! No quiero inyecciones, yo no estoy enfermo Descarado, nosotros somos los que tenemos que decir si estás enfermo Te ruego que vuelvas a abrir la boca Quedaos donde estáis, si os acercáis os mordéis Pero ha visto un descaro mayor Largaos, no quiero veros más, ya estoy curado ¡Pinocho! ¿Qué tienes? ¿Lo ves? No estás completamente curado ¡Pinocho, diálogo! ¿Qué es este jaleo? ¿Es que no pueden estar quietos? Si quiere mi opinión, yo creo Soy de la misma opinión El paciente tiene energías de sobra Lo que demuestra que va mucho mejor Sí, estoy harto de repetirlo Me encuentro de maravilla De todos modos, no le pierdas de vista Muchas gracias, doctor Sí, sí, adiós Por fin se han ido Me estaban poniendo nervioso No has sido muy amable con ellos Solo querían ayudarte La cabeza me da vueltas Y yo siento que me voy a poner enferma Por fin te has despertado, Pinocho ¿Te apetecería un poco de zumo? Sí, claro que sí Me encanta, es refrescante ¡Es refrescante! ¿Qué estás haciendo, Pinocho? Esto sabe muy mal, no lo quiero Pero sí es zumo de remolacha con un poco de ruibarbo Es un poco amargo, es verdad, pero... Si este zumo sienta bien, entonces bébetelo tú si quieres A mí no me gusta Muy bien, haz lo que quieras, no te lo bebas ¿Desea algo, señora? Puedes llevarte la bandeja con la jarra y el zumo Pinocho no quiere tomarlo Sus deseos son órdenes para mí Por favor, hada buena ¿Sí? ¿Qué quieres? Tengo mucha hambre ¿Puedes darme algo de comer? Desde luego Espera solamente unos segundos y tendrás lo que quieras ¡Tres fuentes grandes! ¡Estupendo! Primero cómete la sopa de zanahorias y espinacas ¿Eh? ¿Una sopa de zanahorias y espinacas? Dejaré la sopa, quiero probar esto Bien, es una tortilla de zanahorias ralladas y espinacas ¿Y aquí qué hay? Zanahorias y col ¿Y ahí? Espinacas ¡Nada de esto me gusta! Escucha, jovencito Toda la comida que te he traído ha sido para ayudarte a ponerte bueno Y te la vas a comer, ¿entendido? ¡Oh! Eres un niño valiente Y quieres curarte lo antes posible ¿No es así? Ajá Verás que bueno está Ahora dime la verdad ¿A que no está tan malo como decías, eh? Puede ser, pero no tengo más hambre Eres un pillastre Te has tomado el caldo y has dejado las zanahorias y las espinacas Vaya modales Siempre hago lo mismo ¡Ah, qué niño bastarco! ¡Oh, Dios mío! Otra vez está enfermo La fiebre le ha vuelto a subir Está ardiendo Haz algo para que me cure pronto, por favor, Ada O comis lo que necesitas para curarte o seguirás enfermo Métete en tus asuntos y déjame en paz, pata llorona Bien, está bien ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! Ahora tómate esto Si te lo tomas, te curarás en pocos días, Pinocho ¿Es dulce o amargo? El sabor es un poco amargo, pero es bueno para tu salud ¡No! Si es amargo, no lo quiero Pruébalo El sabor amargo desaparece rápido ¡Yo quiero que desaparezca ahora mismo! Haz un esfuerzo Bébelo rápido y después te daré un poco de azúcar y el sabor amargo se irá ¿Dónde está el azúcar? Quiero verlo Aquí está ¿Qué dices ahora? Dame primero el terrón de azúcar Y después tomaré esa medicina amarga ¿Ah, sí? Bueno, si me das tu palabra Qué pena que el azúcar no sea una medicina Porque estaría tomando esa medicina todo el día Bien, ahora tómate esto Bébetelo, has dado tu palabra No puedo beberlo porque la nariz no me deja No, solo tienes que levantarla un poco ¡No quiero tomarme esta medicina amarga! ¡No quiero! Entonces no puedo hacer nada por ti y no te curarás Me da igual Pinocho, si no te baja la fiebre te puedes morir Me da igual, me moriré Y con esa medicina puedes hacer una sopa amarga Pinocho, no seas tan insolente ¿Qué son esas luces? Parecen antorchas ¿A quién tenemos que llevarnos? Ya estamos aquí ¿A quién queréis llevaros? ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? Hemos venido a buscarte Te llevaremos cuando hayas muerto No podéis esperar a que me muera Todavía estoy vivo Quizá, pero no te queda mucho tiempo Nos hemos enterado de que no querías tomar tu medicina Tu vida acabará en cualquier momento Esperaremos hasta entonces ¡Ah! Podéis iros Tomaré mi medicina ¡Claro que la tomaré! ¿Quiere decir que hemos venido en balde? Podemos esperar en la puerta Puede que no se la tome ¡Bien, bien! Nosotros somos los conejos negros Que siempre vamos a todos los entierros Cuando te mueras te llevaremos Y bajo tierra te enterraremos ¡Oh, qué miedo! ¿Te la vas a tomar ahora? No querrás que te lleven los conejos negros ¡Oh, no, no, no! Ya pueden irse ¡El sol brilla! ¡Creo que estoy curado! ¡Yupi! ¿Dónde estará jugando Gina? ¡Estoy bien! ¡Gina! 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 ¿Dónde estás? ¡Yupi! ¡A divertirse! ¡Ven a jugar! ¡Yupi! ¡Gina! Estoy tan contenta de que se haya curado tan rápido Sabía que la medicina le salvaría ¡Yujuuu! ¡Pinocho! ¡Pinocho! Ella está corriendo otra vez ¿Te has escondido detrás de un árbol? ¡Sal de ahí, Pinocho! ¡Gina, soy yo! ¡Estoy aquí! ¡No abuses, Pinocho! ¡No estás completamente curado! ¡No saltes así, Pinocho! Ya ves que puedo saltar de nuevo ¡La medicina del hada me ha curado! Verdaderamente eres un bicho raro Ayer estabas en la cama medio moribundo Y hoy corres como un loco Menos mal que llevas tu sombrero rojo Si no, te confundiría con una ardilla Voy a dar las gracias al hada Ella ha sido la que me ha curado Y si otra vez me pongo malito Me tomaré enseguida la medicina Deberías escuchar un poco más A las personas mayores Pero me temo que en quince días Olvidarás la lección que acabas de recibir ¿Me estás escuchando, Pinocho? Sí, claro que he aprendido la lección Procuraré no ponerme más enfermo Y así no tendré que tomar más medicina ¿Sabes una cosa? Era tan repugnante Que espero que no tengas que tomarla nunca ¡Pinocho! Eres un caso perdido ¡Cuac, cuac, cuac! Mira, por ahí viene un pájaro ¡Yo me largo! Me parece que es... ¡Sí, es Rocco! ¡Pinocho, Pinocho! ¡Hola, Pinocho! Sí, es él y me está llamando ¡Eh, Rocco! ¡Rocco, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Hace semanas que te estoy buscando Me alegro de haberte encontrado por fin Cuéntame todo lo que has visto desde que te fuiste ¿Dónde has estado todo este tiempo? Lo principal es que estoy sano ¿No crees? Primero deberías decirme por qué te escapaste de casa Eso es lo principal en mi opinión No, yo no me escapé Iba a la escuela y por casualidad Me encontré con un teatro de marionetas en la plaza Sí, sí, un teatro de marionetas Y en lugar de ir a clase Te fuiste con ellos sin pensar en la tristeza del viejo Gepeto Desde que te fuiste no hace más que rumiar su pena El pobre sufre tanto que no ha vuelto a trabajar Julieta y yo estábamos muy tristes Y por eso decidí buscarte He tenido que atravesar siete bosques antes de encontrarte Y cuando por fin te veo Tú estás saltando por los árboles y gritando ¡Yujú! ¿No te da vergüenza haberle causado tanta pena a Gepeto? Que está tan viejo y que ya no le queda mucho tiempo de vida Oh, sí, estoy avergonzado Yo no había pensado en eso No quería entristecer a Gepeto No arreglas nada llorando Si estás arrepentido, él te perdonará Hace semanas que desapareciste ¿Dónde estabas? ¿Qué has hecho? Ahora vivo Continúa, Pinocho Vivo con un hada buena ¿Un hada buena? ¿En esa casa? Me he permitido invitarle Se llama Rocco y vive en el granero de Gepeto Un viaje tan largo Para buscar a Pinocho Debes de quererle mucho, Rocco Mucho Pues desde que ha llegado Lo único que ha hecho Ha sido reñirme por haberme ido de casa Y tiene razón Te has portado mal con el anciano Gepeto Debo darte las gracias de mi parte y de la de Gepeto Has sido tan buena y tan amable Al cuidar a Pinocho durante su enfermedad Se ha curado gracias a ti No hablemos de eso Yo le he dado una medicina Él la ha tomado y se ha curado solo ¡Oh! Yo le conozco bien Sé que es un niño muy mal educado Y que ha debido de darte mucho trabajo Y que lo digas Ha sido terrible ¡Oh! No te enfades Te ruego que le perdones Yo ya le he perdonado Dejad de hablar mal de mí Me he portado muy bien Incluso me tomé la medicina que sabía tan mal ¿No? Es verdad, Rocco Se tomó la medicina ¿Lo ves? Refunfuñes por nada, Rocco Ha mejorado No volveré a hablar de esta historia de la escuela Pero siempre ha sido un auténtico pillo, Pinocho ¿Es verdad lo que dice Rocco? ¿Es verdad que a menudo disgustabas al viejo Gepeto? ¡Qué va! Me portaba tan bien en casa de Gepeto como aquí, Adabuena ¿Qué? Sí, yo le ayudaba mucho Hacía la limpieza Iba a buscar leña al bosque Y allí La cortaba ¿Cómo se puede mentir así? Rocco no puede saber lo que yo hacía Siempre estaba volando por ahí, paseando Nunca estaba en casa Al fin y al cabo, Gepeto no trabajaba Yo lo hacía todo Si es verdad lo que me cuentas, Pinocho El pobre Gepeto debe de sentirse muy triste sin ti Por supuesto, él es ya bastante mayor Y yo sé que me debe de echar mucho de menos Pero le vendrá bien Así se dará cuenta de que yo le era muy útil Además, si me marché fue por su culpa Pues me obligaba a ir a la escuela Aunque yo era tan buen alumno Que todos me querían muchísimo ¿Qué? Vosotros no sabéis nada Porque yo nunca he presumido Pero mi profesor me quería mucho Yo era el mejor de todos los niños de la escuela Los otros alumnos me pedían Que les ayudara a hacer sus deberes Es verdad No me gusta presumir, pero es la verdad ¿Pero qué es esto? ¿Qué le ha pasado a mi nariz? Me estoy riendo Pero en realidad es muy triste Jamás había conocido a nadie Que mintiera con tanto descaro como tú, Pinocho Pero si no he mentido Solo he dicho la verdad ¿Lo ves? Cada vez que dices un embuste La nariz te crece varios centímetros Es horrible Mi pobre nariz ¿Se va a quedar siempre así de larga? ¿Qué va a ser de mí? Escucha, hay dos maneras de mentir Con la primera las piernas del mentiroso Se van acortando Y con la segunda es la nariz la que se alarga Exactamente igual que la tuya Mira cada vez es más larga Es verdad ¿Qué voy a hacer? No deja de crecer Pronto llegará hasta el techo No es más que una nariz Y es tan alta como un mástil de una bandera Mirad, quiero romper el techo Me hace daño No, para, para Por favor, para Basta ¿Qué noche? ¿Qué haces? Lo está rompiendo todo No soy yo Es mi nariz Desaparece, fea nariz No quiero verte más Vete Ahora atraviesa la ventana ¡Oh, no! ¡Roco! ¡Gina! ¡Oh, mi pobre nariz! ¡Oh, qué manera de comportarse! Con esos gritos va a dejar sordo a todo el mundo ¿Qué crees que le va a pasar a su nariz? ¿Piensas que volverá a ser de nuevo más pequeña? No tengo ni idea Reconozco que ahora me da un poco de pena A mí también Vamos a preguntarle al hada qué podemos hacer Buena idea, Rocco Está siendo un poco cruel con él Gina, Gina, ven a ayudarme Rocco, Rocco Te lo ruego, Adabuena No me dejes así Por Dios, Pinocho Has llorado tanto que tus ropas están empapadas de lágrimas Te lo suplico, Adabuena Es terrible tener una nariz así Es horroroso Ayúdame No mentiré jamás Nunca más Rocco Ven aquí Sí, aquí estoy ¿Qué quieres, hada? ¿Quieres ayudar a Pinocho? ¿Por qué no? Necesitaba un escarmiento ¿No es así? Pero ahora creo que ya ha tenido bastante Bien, bien Voy a devolver a su nariz la largura normal Tadadadadadadadadadadadadadadaadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Estoy muy avergonzado No volveré a mentir nunca más Nunca más Palabra de honor, lo prometo No volveré a mentir nunca más Ha sido horrible, jamás lo olvidaré Jamás Vas a ser un buen chico, ¿eh? ¿No es así, Pinocho? Ya lo he prometido ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Sí, él quería ser un niño bueno Y con esa intención, Pinocho tomó el camino de vuelta para encontrarse con Gepeto Pero naturalmente, el astuto zorro y el gato Gedeón se cruzan en su camino y le hacen olvidar sus buenas intenciones En este episodio veréis como los dos compinches se burlarán de Pinocho para robarle sus monedas de oro También interviene un loro en la historia Y ya no os cuento más por hoy Así nos podremos ver la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!